Cuando me voy, me quieres seguir, cuando yo estoy, tú te quieres ir Dame el motivo de tu temor, dame tu amor Todos como tú y yo, solo dame una razón Lo que te doy ya no tiene fin, dime quién soy y me quedo aquí Dame el motivo de tu temor, dame tu amor Todos como tú y yo, solo dame una razón Mírame, vivamos el momento, háblame que si ya tiene tiempo